Cuando cruzamos miradas, ni por la mente me pasaba Enamorarme así de ti, con este sentimiento De estar contigo de primavera hasta invierno Pero se fui haciendo vicio Estaba triste si no era contigo Me sentí enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo me aferré Y te enamoré Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dejo que la venzara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Tú me salvaste, eres mi privilegio Se me irías a todo el cuerpo si cerca escucho tu voz Para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor Más para que sepa chiquitita Y cambió mi suerte cuando dejo que la venzara Y cambió mi suerte cuando dejo que la venzara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada, nada, nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantar lo exacto como dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Se me irías a todo el cuerpo si cerca escucho tu voz Para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor